Pero ya una vez que la ñaneguita y como que me golpearon y... ¡Jaladón! ¡Auxilio! Ya no sé, no los conozco o nada y me golpearon todo, veme. Me está abriendo la cabeza. Te puedo dar una pastilla si quieres entrar, ¿por qué? ¿Para el dolor? No, porque así terminan muy golpeado, la verdad. ¿Por qué? ¡Ey, ey! ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡Ey, ey! ¡No mames! Antes de que comiencen a ver este buen video, solamente les voy a robar 15 segundos de su vida. Vayan a ver un episodio en el nuevo canal de mi compa. Soy Magaña, subimos un podcast, algo interesante. No podcast, pero hablamos del tema de qué tan importantes son nuestros padres en nuestra vida. Así que abajo está en link o búsquenlo, soy Magaña. O así con el título y los dejo con una broma. Amigos, el día de hoy voy a mezclar una mujer golpeada y un influencer conocido aquí, Culiacán. Y esto va a dar resultado de una broma para ustedes, para que ustedes vean cómo reacciona esa persona, cómo reacciona ese influencer, cómo reacciona ese youtuber al ver que una persona golpeada, asaltada, que la vida le ha tratado mal, le llega a pedir ayuda a su casa. El día de hoy traigo para ustedes este gran video, que yo siento que se van a divertir bastante, porque vamos a poner a prueba su solidaridad. Lo tengo que decir lentamente, porque me trabo últimamente con la verdad que como que no se me entiende muy bien lo que hablo, pero no, bueno, hasta sin braque hablo para la vez. Entonces, el día de hoy le vamos a hacer una gran bromita al Chay. Lo voy a dejar con la intro y les sigo explicando de qué va a tratar este gran video. Así que sigan viendo. ¡Vámonos! Viéndola bien, güey, o sea, siento como que sí hubo un golpecillo por mí. ¿No la golpeó? No, no la golpeó. Ah, bueno. Yo siento que fue el Charly con eso que se viente que ¡pum! ¡Un avión! Un avión y traca, hija, su chingada madre. No, el Charly se beliquea. Dejame decir que el Charly se beliquea en ratos. Y en ratos anda... Está apaciguado. Por los suelos el pan. ¿Quién sabe? No, fue una racha mala, pero... ¡Despacio subió! ¡Qué otro escalón! ¡Pero volvemos, bro! ¡Pero regreso! O sea, tú viendo... Ahorita vamos a mostrar a la persona que nos voy a ir para este video, güey. Yo la estoy viendo. Tú viendo, ¿sí te la creerías ir a tu casa y te haces un panchón de que... Mira, si llega alguien así, güey, pues no te das cuenta si es acá, güey. Te mal tripea, ¿cómo que dices? Por el momento, pues a lo mejor la adrenalina, digamos, pues sí te la crees, güey. ¿Sí, verdad? Chance y sí. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar a las personas que nos va a ayudar con este gran video. Ya salieron algunos TikTok con nosotros. Les quisiera mostrar un video que me mandó, pero no, no, no. ¿Para qué? Pues está algo bien, güey. Está algo bien. Está bélico, pues. Sí, no es como ustedes se lo imaginan. Si me enseña ese video y llega así y no me dicen nada, sí te la creo, güey. Si la persona me da autorización, me voy a poner un cortito aquí de por qué le dicen la mala. O sea, yo también cuando la conocí dije, ¿por qué le dirán la mala? Y a mí, ¿por qué le dicen la mala? Mi respeto, pues, mi respeto. Todo fine. Aquí nos pone una chinguida a los tres. Sí, neta. Yo tengo una amiga pelirroja que la neta no. Que sale, pues, sale. Le voy a presentar a la mala. Ella es que nos va a ayudar a hacer este gran video. Soy la mala. Yo soy la mamala de Culiacán. Más o menos me imagino que ella sabe lo que va a hacer, ¿no? Más o menos. Entonces, ay, hasta yo estoy nervioso de verla así. Yo también, yo también. Tengo que, tengo que agarrar calor para que todo... A ver, pégale, Charlie. Ay, sí. No, porque que se ponga los guantes, que se ponga los guantes. Ah, nos lo ponemos. Pero con la tía me lo pongo con la pelirroja. Fíjese, ahí está la tía, ahí está guardando la camuela, el carro. Y después, usted va a llegar a la casa de este personaje. Auxilio, auxilio, copa ayuda. No se va a poner investigado como que, a ver, esto y el otro. Y el otro lado también trae otro golpe. No va a mirar que... Va a reaccionar. Exacto, va a reaccionar y usted tiene que meter mucho drama. Ya se sabe, pues, como... No es peinadita. Sí, como son las mujeres, medio dramaticona. No, casi no. No, ¿ustedes dramáticas? Poquito. ¿Poquito? Sí. Le va a estar a punto ella de llegar a los mil seguidores. Si ustedes ven que se la rijo en este video, aquí está apareciendo su Instagram. Vainy, sígala y va a llegar en dos, tres horas a los dos mil. De volada. Ya hice un video con ella de que fue a reventar una sandía con las piernas. La neta, tiene un chingo de esfuerzo. Yo por eso de lejito, pa' acá. A la tía no le gana. No. No, no me gusta lucir, pues. ¿Para qué o pa' acá? ¿Están guardados, oye, Shirley? No, a mí la neta, el gimnasio no se me nota porque no he entrado, pues. Pero mamá, eso me va a notar, mamá. ¿Está lista? Sí, mamá. ¿Preparada? Sí. No preparada, pero vamos a ver qué tal. ¿Está debutando en las grandes líneas de Roma? Sí, con el machingón. ¿Para ir a usar un sugar aquí? No, no quiero sugar. ¿Novia? Tampoco. ¿Amante? Menos. Ella es la chuga. ¿Novia? Yo soy la perrona. ¿Usted es la chila? No, pues yo soy la chila, yo no ocupo a nadie. Ah, bueno. Amigos, pues vamos a ir a la casa del Chay, vamos por allá, vive un poquito lejos de aquí con nosotros y pues vamos a hacer una leve transición y vamos a estar por aquí al lado, así que sigan viendo. ¡Vámonos! ¿Está lista? Sí. Algo nerviosa, pero sí. Ya estoy entrando en internet. ¿Ya son los arruñados que se tenían que hacer? Ya, pues ya sé como que, pues tuve portigiando porque, pues para quitarme las cosas que tenía de oro. Mira, estos arruñados aún me quedan, muy importantes, no lo van a creer. Pero ya una desgrañadita y como que me golpearon y salados. Rigo esa machín, ¿no? Sí, bueno, intentaré. Pero ya, vamos, vamos, viva. ¡Auxilio! 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 ¿Qué pasa? ¡Auxilio! 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 ¡Uno, muchachos! Estoy temblando, tengo mucho miedo. Me, me tenía, venía caminando allá, me quitaron mi bolsa, me quitaron mi teléfono. ¿Pero dónde, dónde? Venía caminando en las cuadras para allá y yo iba aquí al bulevar y me salieron los tipos. Ya no sé, no los conozco, no nadie, me golpearon todas. Pero vienes bien golpeada, muchacha, ¿cómo te llamas? Carolina. Carolina. ¿Y no conoces a nadie por aquí? ¿Dónde eres? No, no conozco. ¿De dónde eres? Es que tengo una amiga, no, yo ya soy de bien lejos, allá del barrio. Pero tienes bien golpeada, muchacha. Pues es que me golpearon porque yo era... Venme las manos. A ver, ven, pásale, pásale. Pásale, si gusta. No, aquí me quedo. Un masito de agua. Dame un masito de agua. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Carolina. ¿Puedes hablarle a la policía o a alguien, por favor? A ver, tomate un masito de agua. Hey, muchacha, ¿pero estás bien? Te miro muy mal. ¿Estás temblando mucho? No, tómale, tómale más agua. Yo no quiero, yo no quiero. Yo no quiero. Quiero que le abres a alguien, hablo a mi mamá. A ver, pero... Quiero que le abres a alguien. A ver, a vecinos de quién, a vecinos de quién. Es que pueden venir, no sé. No, pero... ¿Pero en dónde fue eso? Acá abajo. Acá abajo. A ver, el número de tu mamá. Es que no me lo he recibido de memoria. Acaba de cambiar teléfono. ¿Y te quitaron todo? ¿Te quitaron todo? Me quitaron el teléfono, la bolsa, trae unas pulseras, mi cadena, todo. Me rengoñaron. A ver, a ver, ¿qué hacemos? A un vecino, a un vecino para llevar... No. Porque te miras muy mal, ¿verdad, Aira? No hay nadie, es que estoy pálida, me siento mal. A ver, déjame marcar a la policía. A ver, permítame, Tito. A ver, permítame, Tito. No sé si puede andar aquí. Siéntate, siéntate aquí. Es que estoy desesperada. Pero, ¿quiénes eran? Eran hombres, hombres. No los conozco, eran hombres. ¡Hombres, hombres, hombres! A la verga, se dio más pandemia. No contesta nadie. ¡Hala en un carro! ¿Por qué no te deshomas? No sé, no sé. Es que yo no tengo cargo. Aquí, espérame, Tito. Te voy a bajar a ver quién puede... No, pero no voy a tardar, no voy a tardar. No hay nadie, ya toqué, no salió nadie. Me asaltaron, dile que me asaltaron, que eran tres hombres. Aquí, una muchacha mía en el río, que la asaltaron y viene, se mira muy golpeada. Dile que me siento mal, dile que era un muchacho con gorra. Y eran tres muchachos. Ven, un zurito. Sí, una muchacha, ajá. Blusa blanca. Blusa blanca y patadón de mezclía. Dile que me cargó mi teléfono, mis prendas, traía cosas de oro que todos me quitaron. Dice que la asaltaron, que la asaltaron aquí cerquita de Villa del Río. Se llama... Carolina. Carolina se llama la muchacha. Villa del Río es... Tiene que que se apuren. Por favor. Oye, pero ya. Lo de hecho es que mandaban a la pro roja. Ya, ya, ya me cagó la policía. Siento que se me bajó la presión, no me las hago. ¿Quieres más agua? Aquí, aquí me las hago, mira. Oye, pero no te sabes ningún teléfono de familia tuya. No sé, un tío, una amiga. Una amiga. No, mi tío. A ver, dámelo. 6, 6, 7, 4. A ver. 7, 4, 7, 4. 6, 6, 7, 4, 7, 5. No, no. 7, 4. Ajá. 7, 4 de nuevo. 7, 5. ¿Qué 9? Mi tío. Juan. Estoy temblando, no me siento bien. Sí, pues hay que temblarme en mi mano y ya ya. Si no se me bajó la presión, no sé. Pero no me contestan. Ay, estoy trabajando. A ver. Y aparte es muy desconocida. Me está liendo la cabeza. ¿Te puedo dar una pastilla si quieres mientras? ¿Por qué? Para el dolor. No, porque así te miras muy golpeada, la verdad. Es que forceje. A ver, tú vas a traer una pastilla para que te... No, tengo hielo o algo, traigo, siento caliente la cara. Tengo cara. Ay, estoy temblando. Ay, Dios. Mira, tómate esta pastilla. Tómate una pastilla. Sí, por favor. Mientras. Ya le marqué a la policía, a lo mejor ahorita llegan. Ay, mi agua. Oye, está aquí. ¿Ahorita sientes muy mal? Es que, no sé, me siento temblorosa y tengo miedo, medio miedo, no sé, esto ya ha gustado. Tómate esta pastilla mientras. Oye, ¿y si bajamos para decirle a un a un...? No, baja tú, no, no quiero. No, o sea, no pasa nada. Aquí abajo hay muchos carros y te nos ayuda ahí. Es que lo que pasa es que yo no tengo carro, pues... ¿Está bien? Y yo te acompaño si quieres al seguro. Espérame, déjame por el dinero. No, 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 no. Ey, ey, ¿estás bien? Ey, muchacha. Amor. Amor, abren la cruz ropa, amor. Ey, muchacha. Ey, ey, ey. Amor. Misael, ayúdame, güey. Ayúdame, güey, ayúdame. Ey, muchacha. Ey. Ayúdame, güey. Ayúdala, que me dijo. Ayúdame, güey. Es que como que se desmayó porque viene golpeada. Viene golpeada. Viene golpeada. Ayúdala. Dice que la asaltaron. Márcale, ya le marqué yo a la policía, pero la cruz roja no. Márcale. Ayúdame. Qué rollo, güey. Hijo de tu puta madre, güey. Ya, ya. Ayúdame, güey. No mames, güey. No mames, güey. A la mierda, güey. Tuvo buena, tuvo buena, tuvo buena. Ey. Se la sacó la manga esa. Esa es desmayada, güey. Te me dolió. Me metí tanto en mi pedo que de verdad estaba temblando, güey. Estaba bien espantado, güey. Esta me dolieron de verdad los golpes. No, estuvo bien perra de esto. Se la vi, güey. No, me loco. Se la llamó aquí a la gente. Se la llamó aquí a la gente sin preocuparse. Queríamos ver cómo reaccionabas ante una situación como esta, güey. Ey, güey. Tienen que aprieto, güey, me pusieron, güey. No, mami, que traía un llamadero. Sí, sí, va, güey. No, sí, se la llamó, me atendió bien. No, no, no. ¿Qué voy a hacer, güey? Pues, ya que la llevo, pues. Ey, no, y me dice que era buscándolo, que iba a buscarlo. Yo dije, pues, ¿a quién verga? No, es maquillaje, güey. Es maquillaje, güey. ¿Qué pasa, me están doliendo? Ah, ¿querías ir a echar vergaso tú? Sí. ¿Ah? No, no, tú. Me dijo que le quitaron las pulseras de oro y la verga. Sí, aquí otro yo. Y golpeada, güey. Qué verga. ¿A qué me entrego de sus cosas, Charly? Mira sus cosas. Nosotros lo asaltamos, güey. Hasta estábamos nerviosos, güey, en el carro, güey. Mi morra se espantó, güey. Mi morra se espantó bien feo, güey. ¿Qué te hizo en la mano, güey? No, pues, que se le cayó la puerta, güey. Es que le están checando la expresión. No, se le cayó la puerta, güey. Ay, güey. Me lo di, güey. No, y es que aparte de un relaj, güey, ayuda. Ayuda, escuché de una yo, güey. A ver, ¿qué está pasando, güey? Y es que te hizo una broma, güey. Sí, pues, mira la camarita así. Verga, no te conocía bien, güey. Porque yo nunca me imaginé que fueras tú, güey. No, pues, no. Nunca me imaginé que... ¿Quién se imaginaba? ¿La patrilla de qué? ¿Por qué me la chingué? ¿Dime, la tomé? Una pared de tamol, güey. Oh, un nevoprofeno, güey. ¿Dime, la tomé? ¿Dime, la tomé? Yo era doceada, pues. Al rato bien mala. Ey, güey, no mames, guacho, güey. Te caliente, güey. Es una pastilla el día siguiente. Pude, a ver, a ver, a ver, a ver. A de lo muscular, de la tirada. Es una pastilla el día siguiente. A la perga, güey. ¿Eso no nos esperamos? Eso tampoco me lo esperaba yo, güey. Ey, breves, es que en realidad estaba temblando, ¿eh? Me imaginaste de papel que estaba temblando, güey. Estaba teniendo el guango así, ¿vó, güey? A la rata le iba al Charlie. A la bestia, se cayó, se cayó, se cayó. Claro, en el papel se metió que ahorita va a querer salir a buscar al amigo. Ey, güey, estaba bien. Qué bueno que es una broma, güey. Hoy estoy así como, erga, güey. Porque nunca me ha pasado algo así, güey. Imagínate una sea real, güey. Y si hubiera sido real. Hombre, güey, no sé, güey. Y habían llegado dos caminetas blindadas afuera de ahí, güey. Venimos por la muchacha. No, me meto maritando porque se hubiera sido otro. Me meto en el begui. Ay, güey. No, yo se le ganó, me meto en el begui, güey. No, güey. Lo estaba alzando. Dije, me dio ayuda y otro samaritano, otro se mete y se le va alitud diciendo que... No, pues que va a ser uno contra 10 personas armadas. Y aparte dos caminetas que no. Una así. Dos no. No, no. No, te pasé. No, pues está bien. Una disculpa, güey. Una disculpa, pero fue... No, no está bien, güey. Es que no tenía nada que hacer, güey. Ahora, pues, dije, voy a hacer una broma para ver a quién, el primero que me encuentre. Ay, ya fui el primero, güey. Fuiste el tú, güey. No, está bien, está bien. Y, de verdad, no tienes carro, no quisiste ayudar, güey. No, no tengo carro. No, si tuviera carro, pues te llevo un putizo. Yo dije, no me quieras por ahí. Yo, vecino, güey. No, me dice, vamos, seguro caminando. Me dijo, y también vuelven a faltar. No, le dije, vamos. Le dije, aquí hay fiesta y cualquiera no va a hacer paro, güey. Aquí hay cualquiera seguro, güey. Si hubiera tenido carro, de aquí la viento y la subo. No, sí, está desmayado. Dijo que no la llevan en el lomo, güey. Yo he puteado la espalda, yo no la puedo, güey. Ay, no, pues, va. No, esta... El Chay reaccionó como muy pocas personas lo hubieran hecho, güey. Muchas personas ven un problema en la calle o ven algo por ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Yo no te conozco. No quiero problema, me voy. Eres de atención, pues. Es que también a lo mejor mucha gente puede hacer eso por no meterse en algún problema. no saben en qué problemas puede venir la punta, pero pues ahí yo no, ni respeto, no sé, güey, la verga, pues así fue como reaccioné al verga. Te hubiera, güey, bien vergueada, ya, ¿no? ¿Qué fue? No, usted va a enseñar un video, güey, es buena para los trompos, güey. ¿Cómo? ¿Voy a trompos? No, no, para echar vergazo. Ah. Sí, güey. ¿Pero se peleó o qué? A mano puñada de chachingazo, es boxeadora. Cuando le hubiera dicho que no te hubiera... No, qué bueno que se le ayudé a la verga, güey. Qué bueno que me ha defendido porque me te iba a agarrar con la cinta. Pero es un putazo a la verga. ¿Te imagínate, güey? ¿A poco sí te peleó? Sí, sí, sí. A ver, ponte. No, pura verga. No, pura verga. No, se agarró con una doña, güey, y lo que hizo fue el movimiento de pasito para adelante, chanclas para afuera, derechazo, güey. Bien centrado. Pero, ¿y eso? No sé, pregúntenle a ella. Ah, pensé que tú le habías grabado. No, ella nos mandó las cámaras de su casa. Ah, órale. Pero yo no le quise preguntar por qué se peleó, porque capaz ahí luego me toca a mí. Sí, ¿para qué? ¿Para qué me igual? Eh, está bien rifada, pero ah, ya saben qué hacer. Chay, lo siento mucho, güey, pero... Está bien, está bien. ¿Todo bien, no? Qué bueno que fue una broma, güey. No, 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 no. Qué bueno que fue una broma, güey. Ahora, ahorita, manté una pastilla tú, porque... Sí, la gente, sí. Él ocupa el agua, se ocupa la pastilla. Me hicieron de quearnos a la vez de las pastillas. Es cierto, él ocupa la ayuda. Tú eres el que ocupa la ayuda, literal. Hijo de su señora. Le va, como les dije anteriormente, el Chay se la rifó, le dio la atención como tal. Y, pues, la mala, porque le dicen la mala. ¿Cómo? Ahí tú júzgalo. ¿Es tu sobrenome, la mala? Sí, ahí tú. Te lo dejo de tarea. No, 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 no. Mi respeto. No, está bien, está bien. Entonces, pues, va, vayan a seguir a la mala. Vayan y sigan al Chay también. Ahí está apareciendo su Instagram. Si les gustó este video, si quieren, se pueden suscribir. Dejad su like y comentar. Oye, ¿qué haces, cargás, Chay? No, todo bien, güey. Qué bueno que fue una broma, güey. Estaba bien espantado, güey. No me contestaba la policía. Pero, pues, gracias a Dios, todo bien, güey. ¿Y qué llega ahorita? No, capaz ahí sí llega, porque sí me contestaron al final. ¿Para que sí? Sí me contestaron al final, güey. Y no echan a todos para arriba, porque van a pensar que la golpeamos nosotros. Que ya nos golpean a nosotros. ¿Qué tú fueron, güey? ¿Qué tú fueron? Ahí están los pelis, que quedan gruesos. Ahí están los pelis y una de gorra. ¿De qué quitan de la gorra? O mejor se trenza usted con los policías. Es que es un buen machachín. No va a quedar de otra. No, está bien, está bien, güey. Pero, bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Yo soy el compa Fer. Irwin Magaña. Es güey, güey. Y yo soy Charlie. Es su compa Chai. La mala. Ya saben qué hacer con la mala, ya saben qué hacer con el Chai. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos!